Murió Diego Armando Maradona a los 60 años. Así es que a los 60 años Diego Maradona falleció tras un paro cardiorrespiratorio en su casa. De esta manera el astro del fútbol Diego Maradona falleció este miércoles en su residencia a sus 60 años de edad, según informó su agente y amigo Matías Morla. La prensa local aseguró hace minutos que el entrenador sufrió un paro cardíaco en su vivienda de la provincia de Buenos Aires. Hay cuatro ambulancias en la puerta de la residencia. Han convocado a los familiares para que acudan. Es de gravedad, dijo el cronista del canal sobre lo que se puede conocer por el momento de la situación del ex capitán albiceleste de 60 años. Maradona de 60 años está convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza. El 11 de noviembre fue dado de alta. La leyenda del fútbol argentino había sido intervenido tras sufrir malestares, mareos y síntomas preocupantes. Fue llevado a una nueva casa en el distrito de Tigre al norte de Buenos Aires para estar más cerca de sus hijas y otros familiares. Dada esta noticia le recordamos que si desean dejar su opinión pueden dejarla en nuestra cajita de comentarios, suscribirse a nuestro canal y apoyarnos con su like. Hasta la próxima.